¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? La lampalla. No era lo que queríamos, pero surgió así. ¿Cómo está ese cuerpecito? Bien, bien. Estamos yendo 4x4 para la lampalla. La verdad es que es muy buena la vida. La lampalla. No era lo que queríamos. La lampalla. No era lo que queríamos. ¿Qué vienen acá? El dúo dinámico. La lampalla. No era lo que queríamos.